Una mujer en Saltillo espera nueve hijos. Hace siete meses tuvo trellizos. En ocho meses habrá dado a luz a doce hijos. La PGR ya investiga los sobornos de Walmart México. Incendios forestales en Puebla, Morelos y Chiapas. Desde la primavera en Jalisco ya fue sofocado. El Popocatépetl se tranquiliza. Transportistas de carga bloquean carreteras. El Senado remata propiedades en el último día de sesiones. En la Cámara los diputados revientan la penúltima sesión de esta legislatura que acaba mañana. Francisco Ramírez Acuña, embajador en España, dice que nunca asumió la Secretaría General adjunta del PAN. El Rey Juan Carlos, otra vez al quirófano. Los fallecidos son Emilio Morelos Vázquez, de 36 años, y Eliseo Gutiérrez Hidalgo, de 22. El cambio constante en la dirección del viento provocó además lesiones a tres brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental. Hay dos helicópteros que están trabajando en este, uno de la Comafón y otro del gobierno del Estado, y no hay comunidades habitadas en la zona inmediata, por lo tanto no existe el peligro de quemaduras leves que no rebasan el 25% de su cuerpo. El último reporte de Protección Civil Estatal señala que el 50% del fuego ha sido controlado. En el sitio se ubican brigadistas poblanos y se espera apoyo de personal especializado de estados vecinos como Tlaxcala y Morelos. El aire sigue avivando este incendio. Ya llevamos un 70% de avance, pero ahorita hubo un retroceso de un 20% por cuestiones del viento. El origen del incendio no se ha detectado. En Puebla, en lo que va del año, se han registrado 263 incendios forestales, más de 500 contabilizados al cierre de 2011. Elisabeth Mávil, Noticias Televisa. En Morelos, hoy se reconoce la de la delincuencia. Esta noche, lechos 8000 hectáreas devastadas, es el saldo del incendio en el Bosque de la Primavera. El presidente Felipe Calderón realiza un sobrevuelo, una evaluación y pide castigo por el incendio. A los irresponsables que realizaron esta barbaridad con el Bosque de la Primavera, así es el... Transportistas bloquean carreteras contra el gasolinazo y las cargas excesivas. Exigen mano dura contra responsables de la tragedia de la guardería ABC. En particular, al señor Juan Francisco Molinaro Cacita. Colombia decomisa propiedades al Chaco Guzmán, valuadas en 15 millones de dólares. Y jefe, el cartel de Sinaloa en México. Un exitoso rescate de náufragos muy cerca de Isla Mujeres. Dedican canciones infantiles al asesino de Noruega. ¿Qué es el sector? ¿Qué es el sector? ¿Qué es el sector? Gracias por ver el video.